Ahora esto va a ser un vistazo a lo que se puede hacer con la AT Machine KB. La KB tiene su etapa superior donde podemos acceder a los pines de GPIO, a los pines de entrada y salida de la Raspberry, y eso nos permite conectar, como veis aquí abajo a la derecha, LEDs, sensores, incluso motores podríamos conectar. Una forma de manejarlo sería con un software como este que veis aquí en pantalla, que es el Cayenne, hecho por la empresa My Devices, que nos permite, una vez instalado su software, gestionar sus sensores, LEDs, motores. La instalación es bastante sencilla, tenéis que tener la Raspberry conectada a vuestro router, por cable o por Wi-Fi, y desde el móvil instaláis la aplicación y lanza esa instalación contra la Raspberry, lleva unos 10-15 minutos, y cuando acaba veréis algo como esto, me está indicando en tiempo real el uso de la RAM, la CPU y el espacio de disco de la KB que tengo aquí. Además de eso, automáticamente ha detectado que tengo un sensor conectado, que es este, el DS18B20, este pequeño sensor de aquí. Este sensor detecta la temperatura. Y también he conectado con este cable, en el pin 17, este LED. Si vamos a la configuración de estos dispositivos, aquí lo vemos. Estos siempre van conectados al pin 4, es un pin especial que permite comunicarse con este tipo de sensores. Si voy a esta luz, por ejemplo, la he añadido, le he dicho que está en el pin 17, y si pulso en este botón, como veis, enciende el LED. Lo pulso y se apaga. Está registrando una temperatura de 25 grados Celsius en esta habitación. Si simplemente le doy el calor del cuerpo, debería empezar a subir también. Ahí vemos cómo sube. Lo quito. Con esto, podemos hacer una cosa muy interesante, que es agregar alertas o eventos. Sería aquí, en triggers, voy a agregar uno. Y aquí voy a agregar que en el dispositivo Raspberry, con el evento del sensor de temperatura, vamos a ponerle que si pasa de 29,5, entonces ¿qué ocurre? Pues le digo que ocurre en el dispositivo Raspberry, que la luz se encienda, por ejemplo. Esto vas a llamarlo, por encima de 29,5. Lo guardo. Y ese es el primer evento. Por supuesto, si no hago nada, se va a quedar permanentemente encendido, aunque bajase la temperatura. Así que voy a crear otro evento, que también es con el dispositivo Raspberry. Raspberry, sensor, pero esta vez que cuando pase por debajo de 30, solo lo hace cuando cruza ese 30, no si está bajo 30 ya. Y lo que ocurre es que la luz en el pin 17 se apaga. Lo llamo por debajo de 30. Voy a guardar. Y ahora ya tengo estos dos eventos, que se complementan. Vuelvo al panel principal. Vemos que está en 24,38. Voy a aplicarle calor. Y si todo va bien, en cuanto cruce ese umbral de 29,5, el LED debería encenderse. Esto lo hace en todo momento la KB, que ni siquiera tengo conectada a una pantalla. No hace falta la encarga de ningún programa, es automático. Ni siquiera tengo que estar viéndolo en tiempo real para que ocurra. Vale. Se encende la luz, porque ha pasado de ese umbral de 29,5. Y ahora en cuanto lo ha saltado, y pasó bajo de 30, se ha apagado. Véis que es bastante sencillo lo de los eventos. Puedo incluso usar un calendario y organizar que la luz esta solo se encienda a tal hora, a tal día. Eso podemos configurarlo como queramos. Incluso esto por sí mismo es un botón, si lo pulso. Se enciende y se apaga. Ahora mismo estoy a 40 centímetros de la KB, pero yo podría estar con mi móvil desde el trabajo y podría estar haciendo esto mismo. O desde la página web, haciendo exactamente lo mismo. Aquí podríamos agregar más dispositivos, por ejemplo un sensor de movimiento. Pero vamos a ver la temperatura que ya tenemos. Todos tienen, aparte de cómo configurarlo, tiene esto. Tiene su propia documentación. En este caso me está explicando cómo conectar los pines. Como veis, esto es muy similar a lo que veis aquí en el vídeo de la placa de prototipado. Es esto. Combinando las resistencias con los sensores. También hay uno para los LEDs. Vamos a volver aquí. Entonces en lugar de un sensor de temperatura podría ser un sensor de luz. Un fotorresistor, que es el más básico. O cosas ya más avanzadas como esta. Que además de mediar luminosidad, mide distancia por infrarrojo. O sensores como estos, que es de un movimiento. Digamos que hoy quedo contento con la combinación de sensores, luces, actuadores que quiera usar. Y en lugar de usar la placa de prototipado, que es como se llama esta plaquita, donde pincho y quito y pongo lo que quiero. Quiero hacerlo ya más definitivo. Por ejemplo, podría usar una cosa como esta. Lo que se llama un sombrero o un escudo. Esto iría en el GPIO. Y aquí yo soldaría los pines. Por ejemplo, aquí tengo el 4, que es el que va al sensor de temperatura. Y aquí pondría los sensores, los LEDs. Lo dejaría todo fijo. Hago un botón si quiero. Y podría poner o quitarlo según las necesidades o lo que quiera hacer ese día con la Raspberry. Esto ya se quedaría definitivo. Soldado y listo para quitarlo. Y si lo usáis alguna vez, tened cuidado que esto encaja bastante fuerte. Hay que posarlo y que haga contacto, pero no apretarlo a fondo porque después cuesta sacarlo. Aparte de las placas de prototipado tan básicas como esta, hay cosas más avanzadas. Por ejemplo, esto, que parece un cable de disco duro viejo, coincide también con el conector de GPIO. He iría conectado a una placa ya más grande de prototipado. Aquí tengo la chuleta con las correspondencias. De nuevo vemos aquí el pin 4, GPIO 4. Y aquí podría estar conectando mi sensor. Aquí puedo poner mis botones, incluso un zumbador. Esto que veis aquí, que lo habéis visto también en estos, son pequeñas varillas de metal. Si compres algún kit de electrónica casi seguro que vendrá con ellas. Tiene diferentes distancias. Te facilita esas conexiones. Yo creo que es una forma muy interesante de empezar a conocer la electrónica y algo de informática. Aparte, si ya queréis ser más avanzados con este tipo de cosas, sería aprender un lenguaje como Python. Para controlar directamente el comportamiento del GPIO, de la Raspberry o la información que muestra en pantalla. A todo esto que acabáis de ver, se le llama en la Internet de las cosas. Es conectar dispositivos entre ellos sin normalmente intervención humana. Podríamos, por ejemplo, hay gente que hace que la Raspberry le monitorice el estado de su mascota. Si necesita más calor, si necesita que se le rellene el agua. Cosas así. Pues automatizar ciertos procesos. Bueno, simplemente usarlo para domótica. Veremos alguna cosa más de sensores tal en el futuro, espero. Pero mientras tanto, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!